Esto ocurrió en la expo hace minutos. Vean ustedes cómo escoltas del de la escolta presidencial de Horacio Cartes sacan a esta persona arrastrada. Hablamos de un joven que tendría discapacidad, sería sordomudo y fue sacado a la fuerza por la escolta presidencial de Horacio Cartes. De acuerdo a las primeras versiones que circulan, el joven habría llegado hasta el ruedo central con una alcancía solicitando el aporte de quienes estaban allí. Inmediatamente se acercaron y lo sacaron de esta forma. Miren ustedes, arrastrado. Esto ocurrió hace minutos. Es una vergüenza. En Mariano Roque Alonso. Verdaderamente vergonzoso lo ha ocurrido allí. En ningún momento la seguridad presidencial ni la seguridad de nadie corría riesgo. Vean ustedes. Y no es la forma, Luis, de que le saquen así a este chico. Tres guardias, cuatro se suman ahora, se suma uno más y es sacado de pies y manos colgando este joven. Esto ocurrió a las diez de la mañana en el ruedo central al momento en que Luis Villasanti, presidente de la ARP, estaba dando su discurso. Según testigos, el hombre se acercó al portón que divide el campo de la estructura de cemento a unos veinte metros del palco oficial, cuando los escoltas lo agarraron de brazos y piernas y lo llevaron arrastrados. El presidente Horacio Cartes, por supuesto, ni se inmutó. Y Villasanti continuó con su discurso. Esto ocurrió esta mañana en el ruedo central de la Expo. Un momento verdaderamente vergonzoso, cuando en ningún momento se puso en riesgo la seguridad presidencial, ni mucho menos de quienes estaban presentes allí. Era una cuestión de tacto el manejo de esta situación. Realmente lamentable.